La música de la fiesta El sol, el mar y la luna ¡Cante el loco! Sabrás, verás, como esa estrella No hay ninguna ¡Vamos! Vos, el sol, el mar y la luna Sabrás, verás, como esa estrella No hay ninguna, del amor vendrá Como el mar y la luna Del amor sabrás Tú, mi amor, un claro de luna Eso es un gran amor que me da la vida Eres todo, todo lo que yo más quería Al menos tu amor, que me das caricias No quiero más nada sin ti Tú, sube al amor que me da la vida Eres todo, todo lo que yo más quería Al menos tu amor, que me das caricias No quiero más nada sin ti Alí 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 ¡Buenos! 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 Como esa estrella ¡Buenos! 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 Le doy gracias a la vida Y le pido a Dios Y le pido a Dios Que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas Que estaré contigo Yo quisiera que sepas Que estaré contigo ¡Buenos! 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 Te di la esperanza, te brindé tanto sueño Más de lo que tus ojos pudieron mirar Pero es tan difícil cuando no cuesta nada Y es más difícil cuando alguien no quiere mirar Por eso cuesta tanto hoy vivir en esta puta vida Para que nadie reconozca lo que da Te crees dueña y señora, te crees dueña y señora Te crees dueña y señora Dueña y señora Rebeca vine bailando, Rebeca vine gozando Rebeca vine bailando, Rebeca vine gozando Que bien que baila Rebeca, que bien que baila Rebeca Rebeca vine bailando, Rebeca vine gozando Rebeca vine bailando, Rebeca vine gozando Que bien que baila Rebeca, que bien que baila Rebeca Te diamos de café y de noche mole Rebeca vine bailando, Rebeca vine bailando Rebeca vine bailando, Rebeca vine gozando Rebeca vine bailando, Rebeca vine bailando Que bien que baila Rebeca, que bien que baila Rebeca Te diamos de café y de noche mole Rebeca vine bailando, Rebeca vine bailando 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 Con este ritmo que es movidito Ay comadrita, siga bailando Con este ritmo que es bien movidito Y a la comadre que está bailando Sírvale un trago que yo lo pago Y a la comadre que está bailando Sírvale un trago que yo lo pago A todo volumen, siempre primero Ay comadrita, sírvale un trago Que ya me siento, viendo maldito Algo maldito, siga bailando Con este ritmo, sígalo bailando Bueno A todo volumen, siempre primero Siga bailando Con este ritmo, sígalo bailando Bueno, bueno Bien de nuevo Buenísimo festeros, así hemos comenzado chicos La segunda selección en la gran nota Vamos Alcativo Los Fábula, gracias chicos Vamos que sigue Hola Gustavo Gustavo de Funtos Blancos presente Siempre primero Ahí te va Yo vengo a la curva Y al de Córdoba Bueno Grande hermano de Corio Gente A Laurita para la charla que le da grosa esta noche Tú, hermana, ¿cómo estamos hoy? Tú podré alcanzar y darlo todo por ti Porque eres para mí lo que nunca presentí Y podré construir que me los dedos te va Porque eres mi soñar Mi sonrisa, mi calda Construiré Yo encontré el mundo entero al fin Ilusiones, castillos en el aire por ti Y la soledad, soledad no existe más No existe más Porque llenas de mi vida La enternura y alegría Y la soledad, soledad no siendo en mí No siendo en mí Porque siempre tus recuerdos Están en mi hijo aquí Eres mis noches, eres mis días Eres tú la locura mía Eres mi aliento Eres mi abrigo Porque a partir de ti Sé que he vivido Para mí hermano lo que es yo Preconciente Para el mundo entero Para el mundo entero Tengo vida libertadora, amigo Para el mundo entero Vétenlo en Malvina Jocando a esa roca La loca presente Bueno Vamos a los que siguen Bántele, 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 bántele El F-22 Cristin Sosa Corrí dile a él Que fui yo el primero Que acarició tu piel Que me amas todavía Y si amas con él Que solo por despecho Hoy buscas olvidar Mis caricias y mis besos Corre y cuéntale Que fui yo el primero Que acarició tu piel Que convivía en tu cuerpo Que a ti te hizo mujer No realicé tus sueños Y no puedo aceptar Que engañas a tus sentimientos Dime que no puedes apartarme de tu ser Que para siempre serás mi mujer Que tus caricias no le pertenecen Porque le engañas Y sabes que Amor sincero se vive tan solo una vez Y aunque despreciese el cariño que yo le entregué Lo has intentado pero no has podido Olvidarme Olvidarme Ay, ay, ay Ni borrarme De tu vida Olvidarme Ni borrarme De tu vida Dime que no puedes apartarme de tu ser Que para siempre serás mi mujer Que para siempre serás mi mujer Que tus caricias no le pertenecen Porque le engañas Porque le engañas Y sabes que Amor sincero se vive tan solo una vez Y aunque despreciese el cariño que yo le entregué Y aunque despreciese el cariño que yo le entregué Lo has intentado pero no has podido Olvidarme Olvidarme Ay, ay, ay Ni borrarme De tu vida Olvidarme Ni borrarme Olvidarme A todos O vale tu vida Dis bats Olvidarme ¡Oh! ¡Eh! Present まぁ Det台湾 de Barrio Carrara Esta presente B No se que te dice Agu... ... ... Agu... ... ... ... ... Amor. De Palomar Bueno No sé qué No sé qué No sé qué